Estamos nuevamente junto a la gente de Deezer y hoy te vamos a mostrar cómo se resuelve una ampliación de vivienda en tiempo récord. Muchas familias evitan hacer refacciones en sus viviendas por los problemas que esto conlleva. Polvo, ruidos molestos, gente entrando y saliendo de la casa. Hoy nos encontramos en la terraza de una vivienda donde se está ampliando y haciendo una habitación de estudio. Así que bueno Nacho, ¿cómo es en Steel Frame hacer una refacción? Bueno, la verdad que por parte de los comitentes que nos han tocado parece que es fantástico. Primero por un tema de velocidad y de comodidad del hogar y en segundo plano lo que vendría a ser la limpieza. Eso es muy importante porque no cambia con el diagrama familiar y tampoco irrumpe con las tareas. Y la verdad que es una tarea de entrar, aplicar los conceptos que sabemos y salir en una semana, dos semanas, depende de lo que requiere la obra. Bueno, en esta obra que nos encontramos llevan tres días de trabajo si no me equivoco. Y ya tenemos una obra con un avance, diría yo, de un 60% casi. Y tuvimos un día de descarga de materiales, un día de armado y ya este es el tercer día que el avance que tenemos la verdad que es bastante impresionante. Bueno Nacho, ¿cómo es la logística por ejemplo a esta familia? ¿Se acerca a Deezer? ¿Cómo es el paso a paso hasta que logran tener esa habitación o esa ampliación que quieren hacer? Paso a paso, bueno, pueden contactarnos por redes sociales que es el mayor canal de comunicación hoy en día. Pueden comunicarse telefónicamente que lo van a encontrar en las redes sociales o en la web misma. Y si no pueden acercarse al local, que es lo que más nos gusta a nosotros, por una cuestión de entender la necesidad que tiene el cliente. Podemos ofrecer una solución adecuada o adaptada frente a las necesidades que puede presentar el comitente. Que eso puede variar desde una pequeña ampliación hasta una obra completamente hecha en Steel Frame. ¿Cómo es la oficina de Deezer? ¿Cómo está compuesta? ¿Está la parte comercial y también el departamento técnico? Eso es muy importante porque nosotros tenemos dos puntos muy diferenciados. Que uno es el salón de ventas o la atención principal, donde se reciben la mayor cantidad de consultas. Y depende de la complejidad, se puede derivar hasta nuestro departamento técnico. Que ahí es donde salen todos los proyectos de Steel Frame. En donde normalmente hay charlas tanto con el comitente, con el profesional del comitente, nuestro equipo de profesionales. Y de ahí sale el Mejunge lindo que a todos nos gusta, que termina siendo en la obra y el gusto y el deseo del cliente. Y no solamente están ustedes como siempre, sino que las veces que me tocó venir hay arquitectos también que siguen la obra. O sea, no es que está todo librado al azar, sino que hay un seguimiento hasta que se entrega el producto. Exactamente. Como bien dijimos en la nota anterior, este es un sistema totalmente racionalizado. Y lo bueno que tiene es que, digamos, cada etapa se va siguiendo en función de lo que demandó el proyecto. Y bueno, obviamente eso sí o sí tiene que ir, digamos, apalancado con un profesional. Y bueno, nuestro equipo también es totalmente especializado y entrenado, como para poder llevar a cabo las tareas que le dicta el profesional. ¿Se puede hacer, por ejemplo, tengo una casa de una planta con techo de chapa, quiero hacer una planta alta? ¿Lo puedo hacer en SteelFrame? Lo puedo hacer en SteelFrame sin problema. Podemos adecuarnos, como te dije, frente a lo que vos necesitás. Podemos, no sé, supongamos que tenés un sobretecho, hacemos un entrepiso y luego se crea la construcción arriba. Se puede colocar, no sé, la construcción arriba de una losa. Lo bueno es que es muy liviano, entonces a veces que las losas no están preparadas para una construcción tradicional, ahí es donde entramos nosotros. Así que hay un abanico bastante importante. Muy versátil, además el peso es mucho más liviano, entonces no requiere por ahí un estudio de estructuras o temer porque las paredes de la casa se rajen. Exactamente. Bueno, Nacho, la verdad que muy linda la obra y te agradezco mucho por tu tiempo. Dale, muchas gracias a ustedes por invitarme.